No llores no, muchacha, la gente está mirando Bailemos este rango, el tango del adiós Así, entre mis brazos, mirándote los ojos Yo quiero despedirme sin llanto Y ser mi amor, una cadena caprichosa Amando el verón, vendiendo a nuestros dichos La orea de un querer No soy la misión y nos manda separarnos El sueño de querernos a veces no suele ser Bailemos este rango, como antes cariño Tu abrazado fiel contigo, solo un alba entre los dos Bailemos este rango, que no veo tus propias La lágrima fortima, ni una sola, ni un color No hay miedo Y después, ya sin tu sol Procede a arrancar un suyo Tu amor y por mi amor Siempre Estarás en mis dedos Como una estrella en el cielo En tu vida, en mi corazón No intentes revelarte Como nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció ¿Qué importa que no es una un visto sentimiento? Si en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Es para sentirme menos como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón.